Buenos días por la mañana No entiendo ese fallito A ver, ¿para dónde ibas? Creo que habrá que ir para abajo Así que nada, vámonos para abajo Y vamos a meternos aquí Dentro, hola compañero A ver si hago alguna misión tuya Y interactuaremos Bueno, pues nada, ya estamos aquí Y aquí hay alguien que quiera hablar conmigo Pero antes, voy a aprovechar Ya que está aquí este gran amigo Que me saluda siempre Pues vamos a comprar todo Todo, sí ¿Por qué no? El dinero no lo necesitamos para otra cosa Así que nada Uyuyuy Eh, recuerdo tres Creía que solamente había dos recuerdos Pero bueno Informa al consejo Interrogatorio del consejo Uyuyuy Bueno, vamos andando con tranquilidad ¿Qué demonios ha ocurrido hoy en la plaza de la revolución? Creo que estaba enfadada Y conozco sus planes Tenéis que... Te ordenamos dejar la investigación A cargo de otros Sí, pero escucha Sí, pero escucha Ese es el respeto que demuestras a la hermandad Sabía que pasaría Le advertí a Mirabó que estabas obsesionado con tus vendetas Por esa razón me uní a la hermandad Sí No por compartir nuestros ideales O sentir la llamada al servicio Sino por venganza No Por redención Llámalo como quieras Has desacatado las órdenes de este consejo muchas veces Perseguido objetivos sin aprobación Y hecho caso omiso al credo siempre Maestra Trenet A la luz de estas acciones Me veo obligada A convocar un voto de expulsión Maestro Belier A favor ¿Cómo? Maese Quemar Contra A favor Oh Arnaud Dorian Estás petado Serás despojado de tu rango y tu título Por la presente Quedas expulsado de la hermandad de París Tanto que estoy petado ¿Estáis bromeando? Escuchad Sé lo que está haciendo Germain Puedo detenerlo La decisión del consejo es definitiva Ya puedes marcharte Por nada La verdad es que lo prefiero Siempre tenía que bajar aquí con el tiempo de carga que hay Madre mía Flipaba, ¿sí? Con el tiempo de carga Ya, pues genial A mí, la verdad A mí me viene eso de lujo El sitio era bonito Eso sí Pero bueno Es que tampoco Amor Y deber Versalles 4 de junio De 1793 Casi mi cumpleaños Uh, estoy al polisapertío Aunque no lo entiendo Porque no he seguido yo solo ¿Han robado algo o qué? O ha perdido algo ¿Dónde estará? Creo que está buscando una carta No se acuerda de nada No se acuerda de nada Versalles 12 horas antes Madre mía Madre mía Vete de aquí ahora mismo Pero Fuera Ya has causado bastantes problemas hoy Uh Bien Ya conseguiré vino De alguna otra forma Ostras, qué guapo, ¿no? Eh, roba algo de vino Señuelos con bomba 4 Mmm Vale Uy, uy, uy Mira la cámara, chaval Qué guapo, ¿no? ¿Puedo? Oh, sí Me puedo cubrir Pues Nada, vamos No, no, no Que me he equivocado Hacemos así Correcto A ver, a ver, a ver A ver, tú pilla Tú pilla También No tengo ganas ahora De ponerme ahí Y A matar peña Venga Aquí hay otro Vale El cual Yo quiero Señuelos con bomba Exacto Yo lo que quiero es tirar aquí Un señuelo con bomba Ahí, ahora se lo ha tirado ¿Hecho? No, no, no está hecho Lo que no entiendo Es por qué no está hecho Será con bomba, bomba, ¿no? Vale Un momento Vale Me falta uno Pues vamos a tirar otro Yo qué sé Por aquí A ver si sirve al mismo No lo sé Genial Pues ya está Y de aquí me voy Por este lado Y perfecto Vale Seguimos por aquí Y cuidado Que no me vean Venga ya, hombre Flipas Oh No me han visto los demás Me largo Hora de largarse Probar Vale Genial Oh Me acaban de ver aquí Vale Esto es lo que yo estaba buscando Aquí está ¿Cómo? No, no, no Cancelar Epa, chaval Oh, oh Fijaos Fijaos como lucho borracho Está guay Pero vamos Se me sigue dando Genial ¿Eh? Vale El oro Era para algo Espérate Espera Bueno, pues nada Vamos No, no, no No está mal Hay que robar Este vino Uy, uy, uy Ese ni se da cuenta Ahí hay una rata muerta Parece O descansando Fijaos Madre mía Que me llevo todo Todo para mí Quizás lo dejé allí Vale Supongo que esto No puedo pillarlo ¿No? Juega misión Vale Todavía no puedo pillarlo Genial Bueno Genial Dentro de lo que cabe Vea El bracería Así que vamos para allá Que no está lejos Así que venga Vamos pues Para creer que había Un pasillo por aquí Seguimos por aquí Seguimos corriendo Un día de lluvia La verdad es que Hacía tiempo que no veía Un día de lluvia Y tampoco Que se note mucho Cabrón asesino ¿Cómo que cabrón asesino? ¿Lo están diciendo a mí? O sea La lié demasiado ¿No? Entonces ¿O qué? Se mueve O sea Que no Que no mienta Chavales Estaba haciendo ahí El muerto Vale Pues nada Vamos a ir por aquí Que hay algún señor Parece ¿O no? Vale Bajamos Y ya estamos Más o menos En la zona Subes Compañero Genial Aquí O sea Otra vez tendría que esperar ¿No? Correcto Así que paso Y por aquí Hay un cofrecillo Que podría también pillar ¿No? Cosa que no No pillé antes Aunque Bueno Estará arriba No creo ¿No? No No está arriba Bueno Tampoco me quiero entretener En buscarlo Así que nada Venga Vamos a ir por A Espérate ¿Aquí también hay una ventana? No O sea Pero está cerrada ¿No? Es lo que quiero decir Al igual que esa Vale Pues vamos por aquí O sea Tampoco Están Problemas Eh Pero porque ha saltado Bueno Da igual Seguimos por aquí Y de aquí Ahí está Vamos para arriba Genial 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 Vamos a ponernos esto Tengo que tener resaca O algo Porque no veo No noto el juego yo Tan normal La verdad A ver el campeón ese Hola ¿Qué tal? Hasta luego Vale Pues vea la bracería Que está aquí al lado Y Estoy un poco perdido Vale Lo tengo que decir No sé si lo notaréis o no Pero es Sencillamente Porque He tenido que salir ¿Vale? Y tanto ¿Por qué? ¿Por qué? Enfoca para allá Tío Fijaos como me cuesta Lo de la vista de águila Eso está bastante bien Porque Bueno Porque así se nota Lo de la Lo de la resaca Está abajo Tío Me cago un panini Está abajo Pero por aquí No hay ninguna salida Bueno Pues nada Estamos aquí otra vez De nuevo Que Otra vez me han llamado Me cago un panini Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es ir a la bracería Y está abajo Y lo que pasa Es que yo no encuentro aquí Pues la cosa Pero hombre Esta vez me han llamado Pero momentáneamente No ha sido algo Que me haya ocupado tiempo Otra vez Tú Por Dios ¿No tuviste suficiente anoche? No Yo solo El reloj De mi padre Ah, es verdad No vi nada Pregunta a los cuatro Con los que peleaste Irina El reloj A ver Estaré recordando Bueno Estaré recordando Correcto Mejor no lo hagas Púdrete Viejo Aquí no me sale Cuando tengo que Cubrirme Ni nada Eso está bien Creo que lo voy a quitar Voy a quitar El UDS El UDS Raro Que me hace Fijarme demasiado En ello En vez de los movimientos Cosa que aquí Por ejemplo Ay Por ejemplo Pues creo que se me dará Se me dará mejor ¿No? No lo sé La verdad Ay Me cago un panini Tío Si es que no lo he visto Oh No me jodas Tío Había que perder Bueno Eh Pues ya lo sabes Compañero Por ser tan subnormal De perder el juez Y de emborracharse Que hay que ser tonto Hombre Que te va a hacer caso Colega Está empanado también Mierda Venga Oh joder Con subirse a todos los sitios ¿Cómo que ladrón? Ahora me voy a poner yo A perseguir al otro Al ladrón Sí, claro Hombre Ahora voy Venga Vamos por aquí Y Pillado Ahí está Genial Y otro tiempo de carga Sí señor Bien Este lo voy a dejar Mira Este Este justamente Lo voy a dejar Porque no entiendo Los putos Es que en serio Increíble Madre mía Vaya cara de asustado El señor ese del bigotillo Uh, estoy muy enfadado Pero Que se enfade con el mismo O sea Y otro tiempo de carga Genial Tiempos de carga Estupendo Por eso Bueno Entre eso Que no tengo mucho tiempo Y entre que luego El editar Me lleva también Muchísimo tiempo Y luego Prácticamente A pena lo ve gente Pues Pero no Esta vez estoy dejando Estos dos tiempos de carga Que son increíblemente Eso sí Son más cortos Que otros Ojo al dato Y aún así Son largos Pero bueno Increíble El juego Increíble Has entrado En una zona Genial A estos dos Me lo voy a cargar Porque estoy bastante Enfadado Por aquí no hay nadie ¿No? Bueno Pues nada Tío No jodas No jodas O sea En serio O sea En serio Se me ha quedado Bloqueado El puto juego O sea En serio No sé Esto Me pasa a mi Nama O es que Es el puto Juego De puto Ubisoft Cojones ¿Por qué La gente Hace Puta Mierda Tío No lo Entiendo Bueno Pues nada Acabo de reiniciar El juego Completo O sea Me acabo de cerrarlo La aplicación Para Volver de nuevo Resulta que el juego Se me había quedado Pillado ¿Por qué? Pues como ahora Ahora se me ha quedado Otra vez pillado No me jodas En serio O sea No me lo creo O sea Esto ya es el colmo O sea La segunda puta vez O sea ¿Qué cojones Le pasa Al puto Juego Este de Mierda Tío Nada Es que Hay que tener Poco tiempo Para grabar Y que se te jode El puto Juego ¿Pero qué Me estás Contando Hijo De puta ¿Qué me Estás Contando Chaval Venga Por favor Con los Putos Tiempos De carga Bueno Pues acabo De reiniciar El juego Por segunda vez Si no Por tercera vez Segunda vez Yo que sé En fin Que se me ha quedado Bloqueado Dos veces Y he tenido que cerrar La aplicación Dos veces ¿No? Como es lógico Y volver al juego Increíble Increíble No sé por qué No sé por qué Pero increíble Fin Ya parece que va bien Y como iba diciendo Pues no sé Cómo mejorar Joder Perdón Porque ahora me entra Pues gases No sé tampoco por qué Pero me entran gases Ahora ¿Por qué? Porque sí En fin No entiendo O sea No sé muy bien Cómo Pillar lo que me piden Jugar Modo cooperativo No Ver indicador de progreso Tampoco O sea Esto tampoco es Tampoco es esto Pues no No sé cómo pillarme Un nuevo asesorio De estos Y ya está Pues nada Me lo voy a cargar A todos Y punto Y punto Aquí tenemos a uno Hola ¿Qué tal? Y por aquí tenemos a otro Venga Otra Fuera Adiós Genial Genial Todo Todo hermoso Todo hermoso Vale Venga Tú vas a pillar Me voy a cargar A todo A todo Quisquilla Vale Vale Están empanados Todos empanados Venga Uno menos Otro que está mirando Ahí por la ventana Poniendo Y dejando Las marcas De sus huellas Ups 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 Wow Lo he hecho bien ¿Lo he hecho bien o no? Ostras chaval Que buena Que lo había enloquecido Sin querer Creía que tenía esta Oh Madre mía Pues venga Hasta luego Y me voy Mientras tanto Estupendo La verdad Que lo he hecho bien Sin quererlo Además Vale Vamos por aquí Y seguiremos Por aquí ¿No? A ver Vale No hay nada Bueno Si que hay alguien Pero ese señor Va a pillar Pilla Genial Y por aquí Hay Por aquí Hay personas Una por aquí Y hay otra aquí Ah Que estás meando Que no se mea Si chaval Joder Creo que me llena Entero Pero bueno En fin Da igual A ver Muertes por envenamiento Que no Nada Y encuentra Al líder De la banda Bueno Pues tampoco Estoy en plan Observador Ah vale Que está aquí Vale Vale Que estoy como Recordando también Algunas ocasiones O algunos momentos Vale 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 Seguimos por aquí Y supongo Que seguiremos Por abajo ¿No? Creo Vale 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 ¿O no? ¿O no? No Parece que no Así que nada Sigamos por aquí Arriba Y vamos a ponernos Esto Porque es que Ahora mismo Estoy yo aquí Que lo flipo La verdad Vale Por aquí no es Por aquí sí Hay que bajar Ah mira Por aquí podría bajar Pero 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 Compañero ¿Quieres cargarte a ese? Ahí está Claro Claro Ya Ya te han visto Perfecto Venga Pilla Chaval Perfecto Luego Nos vamos a ir Por aquí Que hay otro Señor No sé dónde Vale Ahí está Ups Vale ¿En serio No me veis? Bueno Pues si no me veis No me veis ¿Eh? Joder Y ahora sí me veis ¿No? Venga Hombre Venga Pilla Chaval Pilla Pille Chaval Te he dicho que pilles Y vas a pillar Sí señor Vale Nos vamos por otra zona Vale Ahí tenemos guardias O hay guardias No sé La resaca que tengo que tener Pero vamos Es fuerte Vale Nos quiero saquear Ahora mismo Vale Sigamos por aquí Tendremos que dar un rodeo Supongo Correcto Y parece que no hay más nadie ¿No? Pues venga Sigamos por aquí Corriendo Y cuidado No 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 Venga Surprise Vale Genial Y por aquí Igual ¿Eh? ¿Y este? Chaval Que creía que estaba Detrás de Esta puerta Aquí es donde Asesinaron a nuestro padre Pero bueno A ver A lo mejor recuerdo algo ¿Eh? No puedo acompañarte Padre O Estaría bien que pudiese Seguirlo ahora Como ya sé Como no matan y demás Pero bueno Desaparece Nada de explorar Nada de explorar Pues Hay que abrir esta puerta Para explorar Pero bueno Aquí me lo marcan Así que Por aquí Directamente Y de aquí Aquí Nadie 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 Me ha visto Vale Aquí lo que No 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 Vale Matar Uh Hay que matar a ese Bueno No pasa nada Vamos a hacerlo De forma eficaz Y va a ser Con una bomba Pokebol Atrápalo Vale 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 ¿Te quieren mover Para el otro lado? No No se quieren mover Para el otro lado Vale No me lo creo Que no me lo creo Que no me lo creo No me lo creo O si me lo creo Pero bueno Perdona A ver ¿Tú dónde ibas Compañero? Y tú Y tú A ver A ti te estoy pidiendo yo El reloj Compañero Pues ya está Eh Hola No veo nada Vale Genial O sea Si jugamos así Con lo de no ver nada Cuidado que muero O sea Pues venga A jugar Pero hijo mío ¿Quieres darle? Chaval Que no le daba Venga Ahí Que pillen todos Has entrado En una zona Restringida Genial A ver si Va Chaval Estoy llenito de sangre Madre mía Venga Ven Y Ahí está Lo ves Ahora sí Ahora sí Venga Pilla Y termina de pillar Ahí está Si señor Bien Y ahora A robar ya por nuestro reloj Espero que os lo haya traído ¿No? Que le tenía que haber Pregunta Bueno Es que aquí pasó de cosas Madre mía Que si nos besamos con Elise La muerte de nuestro padre La muerte del padre de Elise O sea Era el padre de Elise Creo ¿No? El reloj Ya Vaya pintas Algo me dice que vienes buscando un favor ¿Cómo te atreves a decir eso después de desaparecer? Dejaste muy claro que ya no necesitabas mis servicios Para Ni se te ocurra hablarme así ¿Y qué quieres que te diga, Elise? Discúlpame por no dejarte morir Perdóname por preocuparme por ti más que por matar a Germaine Pensaba que queríamos lo mismo Yo te quería a ti No puedo soportar que mi irresponsabilidad matara a tu padre Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para enmendar mi error Y prevenir que vuelva a ocurrir Seguro que tienes algo en mente ¿Qué es? París se está cayendo a pedazos Germaine ha llevado a la revolución al grado más alto de corrupción Las guillotinas están funcionando a todas horas ¿Y qué pretendes que haga yo ante eso? Desenchufarlas El Arnaud al que amo no me habría hecho esa pregunta Sé que no eres así Vuelvo a París ¿Quieres venir? Debo hacer una última cosa ¿De acuerdo? Voy a organizar el viaje Ten cuidado Una fiesta Voy a hacer una fiesta Bueno pues Secuencia 11 Recuerdo 1 Señuelos con bomba Y muertes por envenenamiento Que no lo he podido hacer Pero bueno No pasa nada Ya lo haré en otra ocasión Al menos en este juego sí Que a lo mejor nos vemos con Alguien especial Que creo que no Además llevo su misma ropa Pero no Creo que no Mira en qué lío nos has metido ahora Callad ahí dentro Así que A esto ha llegado Francia Los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas Asesina a la tuas ¿Cómo se pronuncia? Vale pues nada 35 guardias 10 escondrijos Y asesinatos especiales 1 Ay señor Yo no entiendo Yo no entiendo lo que han hecho con la franquicia De Assassin's Creed Pero la han cagado enormemente Que sí Que la historia es la leche y demás Sí Pero la han cagado de una manera Increíble No lo Me cago en todo ¿Y qué haces ahora? Que parece que te caes Joder Vale vamos a darle al otro Madre mía La sensibilidad que tienes Loco Vale Supuestamente pues le habré dado en el pecho En otro lugar Porque no No ha ido bien A ver tú compañero No te muevas tanto Joder Pablo En serio Ahora sí ¿No? Vale 2-3 Genial Y por allí había otro A ver si lo pillo Correcto Allí había otro Así que venga A ver Y muerto Genial Ya está hecho esto Muy bien Ahora falta solamente asesinato Desde cobertura Bien Esta cobertura Por ejemplo Estaría muy bien Ah bueno Que ahora viene más Peña O sea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Fuera Aquí todo el mundo Venga A ver si puedo matar a alguien Si se acerca a alguien Pero no se me acerca a nadie Bien hombre Se me acerca a alguien Espérate que me dan Claro que sí Pero te quieres Joder 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 Que sí Que ahora estoy manqueando yo Vale Sí Cierto Pero vamos Ahora no sé quién me ha dado Pero es que no se coloca bien En las malditas Vallas estas Tío de mierda Bien Bien Por fin Pillad 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 Y pillad Bien hombre Ahora le ha dado Genial Que el juego alguna vez También va Regular Pero bueno Ahora una vez Hecho esto Pues voy a pillar La pistola Mísimo Y me voy a cargar Al Muy bien Muy bien Muy bien Le he dado Le he dado Pero no Vale pues nada Huyamos de aquí Porque parece que Ah vale Está asesinado No Ahora sí Sí señor Ahora sí lo he hecho Uff Uff ¿Despedido? ¿Pero ¿Por qué? Monsieur Latous Su informe tenía Numerosos Errores Señor Comprobé los números Tres veces No hay ningún error Desaparecieron Diez mil libras De las arcas De su majestad Lo siento Latous Adiós Madre mía Que diferencia De persona ¿Qué es eso? Son los canallas Engreídos Que solo se preocupan Por sí mismos En lugar de trabajar Si supieras Todas las cosas Que oyen Las ratas Del jefe Cuéntame Más cosas Sobre ese jefe Muy bien Que el Padre del Entendimiento Nos guíe Que el Padre del Entendimiento Nos guíe Que desea que haga Gran Maestre Pondré sus servicios A disponibilidad De nuestro agente En la convención ¿Le Pelletier? No Le Pelletier es útil Pero no es Nuestro único aliado En el gobierno Monsieur Latous Le presento A Monsieur Maximilien De Robespierre Monsieur He oído que Versalles Está repleto De parásitos Bueno Ahora supongo Que tendré que huir Claro que sí Así que venga Corre 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 Ahí tenemos A un francotirador Ahí está Y ahí está Perfecto Me han dado No sé de dónde Ah que me han matado En serio O sea Increíble 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 Esto no es la primera Vez que me pasa Ah genial Ojo Ojo Que encima O sea Reinicio todo De puta madre De puta madre De puta madre Hago un corte Y volvemos Bueno Vale Pues Acabo de reiniciar Como habéis Podido ver Y vamos a huir Un poquito A ver si podemos huir O no No lo sé A ver si se puede Genial Y venga por aquí Venga Pero hijo mío Es que en serio Hay algunas veces Que no No va Lo bien que Que debería Joder En serio Para bajar Tío O sea Es que tengo el R2 Círculo pulsado Y no baja Pero bueno Acabamos de huir Así que secuencia 11 Recuerdo 2 Completado Estoy por dejarlo aquí La verdad Porque madre mía ¿O no? Estamos cerca Iniciado Arno y Germain Tuvieron un enfrentamiento En algún momento De los meses siguientes Pero no sabemos Cuando ni como acabó Esperamos que lo descubras Listo Portal abierto Si todo sale bien Esta será tu última Migración Portada A lo mejor Arno muere Hay que ir para allá Mejor dejamos ese tema Fijaos Fijaos Se me va a pillar Y todo Bueno venga Rápido Rápido y veloz Creo que debería haber ido Por arriba Correcto Pero bueno ¿Qué cojones? O sea No le da Pero vamos a ver Puto muñeco Venga Cojones Tío En serio Es que muchas veces Se mete donde no No le digo Wow Increíble Pero bueno Venga Vamos por aquí Venga Ahí está Ahora sí Vale Pillamos por aquí Y Seguimos por aquí Baja Compañero Baja Y de aquí Voy a ir tirando por aquí Que me parece más cómodo Aunque creo que ha sido un error Pero bueno No pasa nada Vale Seguimos por aquí Y de aquí A la izquierda Sí A la izquierda Vale Estoy cerca Espero que no me pille eso Creo que no me pille La verdad Creo que no me pilla Nah Ni de coña Así que venga Seguimos por aquí Y ahora pues Subiremos por este ladín Oh yeah Muy bien Venga No, no, no Pero vamos a ver Si lo estoy dando para arriba Joder Bueno Corre, 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 corre Y llegué Y llegué Abismo temporal Caídos pero no derrotados Sal del cementerio Puede que esto te resulte familiar Estamos en el parís medieval A finales del siglo XIV Ah, mira Estás fuera de los muros de la ciudad Encuentra el modo de volver Bueno, pues supongo que Vamos a acceder a la base de datos Por curiosidad Creo que lo he pasado demasiado rápido Así que nada Lo voy a pasar un poco más lento Espérate Así Eh, así 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 Vale, perfecto Y Ahora Pues continuamos Recto Porque tampoco hay más nada Así que nada Es una Es un camino Obligado, ¿no? Cruza las catacumbas Vale Y genial De momento bien Pasamos por aquí Y hacía tiempo yo que no Uh No sé Creo que debería Este Assassin's Creed Debería tener Mucha más catacumbas ¿Sí? Porque así Bueno Pues le daría bastante más jugo Al Al parkour La verdad Supongo que será por aquí Creo Bueno, no, no, no Por aquí no Por el otro Vale Genial Y genial Y de aquí Tiramos para acá Muy bien Aquí a lo mejor Podríamos No Va a ser Que no Vale Podemos seguir por aquí A lo mejor Sí Genial Supongo que es por aquí Así que nada Bien Me gusta Estoy aquí Como atento Oh A lo Indiana John Ponme largo Vale Escapa de la cantera Genial A lo mejor Vienen más rocas ¿No? Lo cual estaría también bien Correcto Espero que no me dé una En la chorla Porque me voy a quedar Frito La verdad Vale Guay Ahí vemos a Alguien corriendo Y la verdad Es que esto Actualmente Pues no me suena Encuentra la salida Rápido Vale, vale Corre, corre, corre Chaval No, no, no No te agarres Vale Madre mía A punto me Me da un pedruzco De esos Que fliparía Pero bueno Seguimos por aquí Wow, chaval Y hemos salido A una nueva zona Espérate Que tengo que seguir Huyendo ¿No? Pero vamos Me gusta esta zona Esta zona está más guay Vale Vamos por aquí Por aquí Y Corre Ahí está Genial Genial Wow, chaval Vaya sal Tacos que pego Madre mía Chaval Cuántos muertos Cruza el puente Ya lo he cruzado Compañero Y vamos por aquí abajo Uh Esta es la Bastilla ¿No? Eh Que nos atacan Vale Tenemos que llegar Hasta Hasta ese portal Correcto Así que nada Pues Escapemos Oh Escapemos pues Y corriendo rápido Y veloz Oh, chaval Espérate Tengo que fijarme Un poquito más Vale Nada, nada Epa Oh, chaval Y me llegan a nadar Y todo Madre mía Madre mía Es que me están disparando A mí ¿No? Parece O sea Da la sensación Que me están Corre, corre Salta por aquí Vale Nada Por aquí Espérate que voy Fijo a uno Oh Y yo fijo a otro Bueno, me puedo curar ¿No? En lo bueno Pero bueno Uh Sí, sí Sigo tu voz Gracias Chaval Corre Ahí está Y Y Y No Chaval Que a punto Me despeño Chaval Qué guapada Está guapa Está guapa Vale Puente del servidor La pastilla Que no pastilla Solamente me reiré yo Es que es tan absurdo Muy bien Iniciado Acabemos con esto Ya casi estás Champ de Mars 8 de junio De 1794 Todo ha cambiado Desde que te marchaste De París Nos queda mucho Por hacer Y seguimos Sin tener rastro De Germain Eso no es del todo cierto Tengo un nombre ¿Cuál? Robespierre Bueno Bueno Pues Ya estamos aquí En Saint Lambert Y Listo Para hacer otra misión La cual No la vamos a Hacer Aunque si la vamos a mirar ¿No? Por curiosidad Era media desbloqueada Eso creo que Lo Oh Eso está bien Eso está bien ¿No? Desbloquear cosillas Así que nada Me voy a despedir ya Espero que os haya gustado Como siempre Aunque Este gameplay A mi La verdad es que Uf 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 Secuencia 12 Recuerdo 1 El ser supremo Creo que queda ya muy Pero que muy poco Del juego O sea Misiones Secuencia 1 2 3 Pin pan Pin Pin Pon 11 Y 12 O sea Aquí acabaría Pues nada Eso lo vamos a dejar Para el siguiente nivel Que además voy a estar Menos enfadado Y voy a estar más Tranquilito Porque en este Madre mía Las cosas que han pasado ¿No? Desde que se me ha quedado Pillado el juego Dos veces Y he tenido que reiniciarlo Hasta incluso Pues otra cosa ¿No? En plan de que A lo mejor no me iba bien Alguna misión O que me han matado A través de una pared O cosas así ¿No? Por el estilo Pero bueno Ahora sí Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¿Te vas o no te vas? Que te vayas Joder Pues te vas a la muerte Te vas de esta vida En fin Hasta más ver Adiós Toc